Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Básico, perdón, sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas tardes, me escuchan. Hola, buenas tardes, sí, le escuchamos. Ok, muchas gracias, José. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿ok? Gracias. 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 Descarguπά. Gracias. 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 milestone rezambucional. O sea. Quería preguntarle si lograron finalizar el ejercicio de ayer. Si no. Obviamente lo vamos a revisar, ¿verdad? Re orchestrábamos el episodio físico, scholarshipsaso. Y, dame tu tensión rich guber. Piencias. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a terminar con eso ¿Verdad? Y a la hora de la demostración para que no nos vayamos a atrasar, ¿Ok? Porque el tema de hoy es bien sencillo y yo espero terminar la teoría inclusive antes de la media de la primera media hora, ¿Ok? Muy bien, excelente que tengan habilitada su cámara gracias a los que lo están haciendo, ¿Verdad? Lo hacen siempre puesto que siempre es un requisito que tengamos la cámara encendida, ¿Ok? Muy bien Iniciamos recordando nuestra ruta de aprendizaje vamos con el inicio, saludo y todo luego nos vamos a conectar e inspirar con el tema y el objetivo vamos a comenzar con el tema el desarrollo, profundizando y reflexionando la parte teórica luego nos vamos a la demostración en la práctica y retroalimentación por último podemos compartir un momento de preguntas y respuestas y por último vamos a finalizar la sesión el tema que hoy vamos a desarrollar se llama navegación en la hoja de cálculo ¿Sí? vamos a ver algunos elementos importantes que concierne a cómo nos vamos cómo nos vamos a mover en el entorno de Excel como les mencionaba el objetivo es distinguir los diferentes métodos de navegación dentro de la aplicación de Excel mediante el procedimiento correspondiente vamos a ver algunas formas de cómo nos vamos a mover puesto que lo podemos hacer con el teclado lo podemos hacer con el mouse entre otras una serie de combinaciones también bueno para comenzar con el tema fíjense bien vamos a hablar de que desde el momento en el que nosotros abrimos la aplicación ¿verdad? ya conozcamos mucho o conozcamos poco del programa siempre necesitaremos nosotros desplazarnos ¿Sí? desplazarnos quiere decir movernos a lo largo y ancho de lo que es la aplicación ¿verdad? ¿Sí? entonces entonces es importante que nosotros podamos desplazarnos por las celdas acercarnos alejarnos de la misma obviamente para tener mayor visibilidad poder conocer también información sobre opciones activadas o opciones desactivadas en el programa la forma en la que nos desplazamos la más común ¿verdad? que siempre la hacemos con el mouse bueno yo lo hago con el mouse ¿verdad? Sí y obviamente también poder usar el mouse para movernos a través de las barras de desplazamiento que estábamos viendo el día de ayer que son verticales y horizontales y que se encuentran ubicadas tanto al costado derecho de la hoja ¿verdad? de cálculo y en el sector inferior derecho siempre mostrando ahí las partes de Excel ¿verdad? Una forma que sea adecuado digámoslo así porque realmente siento yo de que es un poco complicado estar usando esta herramienta pero si sirve si funciona ¿verdad? es la de habilitar la ventana ir a eso se hace con la combinación control más i ¿sí? usted abre Excel y presiona control i y se va a abrir esta ventana ¿sí? también puede suceder que se abra la ventana a través de de F5 ¿sí? ahí ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a colocar una referencia a una celda y le vamos a dar aceptar y Excel nos va a llevar a esa celda ¿sí? por eso les decía de que no mucho me gusta ocuparla debido a que en este caso estar abriendo la ventana colocar la celda y darle aceptar son tres pasos y yo con el mouse busco la la posición a la que quiero ir solo lo hago en un par de segundos o sea me tardo menos todavía entonces al menos que sea una celda que que esté muy alejada pero de lo contrario con el mouse sería más que suficiente ahora bien otra posibilidad para desplazarnos de forma rápida es escribir la referencia de la celda en el cuadro de nombres ¿se acuerdan que a la par de la barra de fórmulas que estábamos viendo ayer estaba un un una sección que les dije que se llamaba cuadro de nombres en donde aparece el nombre de la celda en la que nos encontramos entonces si usted borra lo que está ahí y pone una celda determinada y le da enter entonces nos va a movilizar hacia esa ubicación ¿ok? automáticamente Excel nos estaría moviendo hacia esa dirección fíjense bien si si ahí está A1 es porque me encuentro en la celda A1 pero yo puedo borrar eso que está ahí y ponerle por ejemplo Z90 y me va a llevar a Z90 ¿sí? estamos por acá tenemos algunos elementos que vamos a a revisar ¿verdad? con respecto a cómo desplazarlos aquí les voy a pedir que me ayuden por favor con la lectura vamos a ir leyendo para desplazarnos y haga lo siguiente Iris me ayuda con la primera fila por favor puede si dice presione control control una letra de la lección acá primero acá perdón al principio y al final de los rangos ajá muy bien siga toda la fila perdón presione control más una letra de dirección para desplazarse hasta el principio y al final de cada rango de una columna o fila antes de detenerse al final de la hoja de cálculo para desplazarse para desplazarse hasta el inicio y al final de cada rango mientras seleccione mientras selecciona los rangos antes de detenerse al final de la hoja de cálculo presione control más mayúscula más una una tecla de la dirección muy bien antes de que sigamos voy a explicar un poco esta parte si acá menciona si la tecla control la tecla mayús y también dice las teclas de dirección si las teclas control ya la conocen verdad que si si es una tecla que dice CTRL miren la tecla mayús aquí es donde quiero hacer también una aclaración es la tecla que dice o shift o tiene una flecha hacia arriba pero como casi pareciéndose como como una casita si estamos la logran ubicar en sus teclados y a las teclas de dirección que les que les dice son a las cuatro teclas que se encuentran por ahí en su teclado que seleccionan o mejor dicho que indican dirección pueden ubicarlas ahí en su teclado ya las ubicaron quien me dice ya ok excelente entonces cuando usted escuche teclas de dirección se está recibiendo a estas teclas a la flecha hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda y hacia la derecha estamos muy bien entonces dice por acá presione control dice presione control más una tecla de dirección ok si estoy al inicio de una columna o sea la primera celda de la columna y presiono control y la flecha hacia abajo seleccionaré toda la columna que tenga datos si se comprende eso lo voy a hacer acá bien me voy a voy a borrar eso que acabo de poner y lo voy a hacer ahorita para que ustedes vean voy a asumir que tengo 45 46 digamos que estos son mis datos miren y yo los quiero seleccionar fíjense bien por favor primero me pongo al inicio de la columna miren si están todos ahí conmigo segundo paso mantengo pulsada la tecla control en este momento aunque ustedes no vean yo tengo pulsado con mi otra mano la tecla control y ahora voy a darle clic con la flecha hacia abajo de las de las teclas de desplazamiento miren y miren lo que sucede ahí solamente me moví si ven si le vuelvo a dar control en la última y le doy hacia arriba me mueve de inicio a fin eso es lo que están mencionando esto es lo que está mencionando esto hasta el principio y el final de cada rango si ahora cuando presionamos control más shift más una tecla de dirección vean lo que sucede vamos nuevamente a excel miren estoy tocando control ahora shift y ahora la flecha hacia abajo miren que hice seleccionar seleccionamos toda la columna ahora estando abajo de la columna miren hago lo mismo pero con la flecha hacia arriba control shift y tecla hacia arriba miren que volví a hacer seleccioné pero de abajo hacia arriba profe y eso se puede hacer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda claro que si miren voy a poner acá 45 50 estoy a la izquierda de un rango de valores control derecha ahora de la derecha a la izquierda control izquierda miren me muevo ahora con shift estoy a la izquierda y voy para la derecha control shift derecha estoy en la derecha me voy para la izquierda control shift izquierda miren estamos profe y eso se puede hacer en un rango de datos así si se puede pero mira vea como lo voy a hacer para seleccionar todo eso con dos teclasos control shift derecha control shift abajo abajo si se entendió esto si lo voy a volver a hacer miren estoy en la primera celda de un gran grupo de datos miren control shift hacia la derecha y luego control shift hacia abajo miren preguntas entonces eso era lo que decía iris acá en la primera fila que ya no la leyó ella verdad muy amablemente se comprendió esta si muy bien José Alfredo nos puede ayudar con el con la segunda fila por favor que sería solamente esta por favor una fila hacia arriba o hacia abajo presione block mayús y a continuación una tecla de la flecha arriba o flecha abajo para desplazarse una fila hacia arriba o hacia abajo muy bien dice una fila hacia arriba o hacia abajo presione block mayús y a continuación puse la tecla la flecha hacia arriba o hacia abajo aquí es con las teclas hacia arriba y hacia abajo Vamos a ver con esto, veamos. Estoy con BlogMyUse y le doy hacia abajo. Solamente me estoy moviendo. Miren, este BlogMyUse, que a veces en internet uno encuentra este, este BlogMyUse, por favor, es Shift. ¿Sí? Estamos. Lo voy a volver a hacer, vean. Hoy lo voy a hacer acá. Miren, Shift. Mantengo presionado Shift y voy hacia abajo. Voy de uno en uno. Miren, presioné cinco veces la flecha hacia abajo manteniendo Shift y fui bajando con la flecha cinco veces. Entonces seleccioné cinco celdas. Miren. ¿Sí? Permítame un momento, por favor. Muy bien. Lo mismo si lo hacemos hacia arriba. Miren, estoy hasta abajo. Shift hacia arriba, vean. ¿Sí? Y si estoy a un lado, Shift hacia la derecha. Y si estoy al otro lado, Shift hacia la izquierda, miren. ¿Sí? Eso es para seleccionar. ¿Ok? ¿Sí? Estamos. No necesitan tener los mismos datos, pero si usted por ahí ha hecho este, este ejemplo por ahí, para estar practicando lo que estamos haciendo en este momento. ¿Ok? Muy bien. Ya vimos entonces estos dos, ¿verdad? ¿Quieres ver? Perdón, estos, estos tres. Ah, no, no, no. Este de una columna a la izquierda y una columna a la derecha ya la hice, ¿sí? Estamos. Vamos. Vamos ahora con la siguiente. Juan Ernesto, me ayuda, por favor. Una ventana hacia arriba. Sí. O hacia abajo. Presione subir página o bajar página. Gracias, muy bien. Excelente. Miren, vamos a subir página. Profe, pero ahí, ¿cómo entendemos cuál es una página y cuál, de verdad, es la siguiente página? Bueno, ahorita porque tengo, estoy al 100% del Zoom. Vean esto. Me voy a la primera celda, miren. En sus teclados, por favor, ubiquen dos teclas. Una se llama, puede decir, Page App. Lo voy a escribir. Acá, Page App. Y la otra se llama, Page Down, ¿sí? ¿Quiénes lo tienen así? Las laptops casi siempre tienen así. ¿Sí? Lo hallaron. Los que tienen laptops. ¿Sí? ¿Mariel? El que dice como, Repa, Repa. Ajá, Repage. Y el A, B también. Ajá. El otro, el que ella dice es Repage y el otro es Outpage. Ahí lo pongo en el chat. ¿Repage? Sí, los tengo identificados. Ok, excelente. ¿Los demás? Gracias, que me dio manita. Ah, welcome. Sí. Ok. Vaya, miren. Me voy a venir aquí, miren. Si le doy a Page o Repage, es hacia arriba. Pero como estoy hasta arriba, ¿qué sucede? No voy a pasar de ahí, ¿sí? Pero si le doy Page Down o Outpage, miren. Me baja de cierto número de filas hacia abajo, miren. Y ahora si le doy Page Up o Repage, miren, me lleva hacia arriba, ¿vean? Comprueben ustedes, por favor. Si les funciona, me ponen OK en el chat. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos ahora con la penúltima. Me ayuda, me ayuda Roxana, Merio. La que sigue, esta que sigue acá. Ah, no, perdón, perdón. La última, la última, porque esta ya la hicimos también. Esta última, Roxana. Está grande. Siga. Hola. Hola, ¿qué te escucha? La escucho bien lejos, no sé si los demás la escuchan. No, no se la escucha. No, casi no. Se le escucha algo lejos, Roxana. Bueno, si no le vamos a pedir a Oscar, Oscar, Armando, no se preocupe, Roxana. A veces son problemas técnicos, yo lo sé más que nadie, ¿ok? Oscar. Una distancia grande. ¿Me escucha? Sí. Presiona Block Mayús y a continuación mantenga presionado la tecla Control. Y una tecla de dirección para desplazar rápidamente por área grande de la hoja de cálculo. Muy bien. Muy bien, eso también lo hicimos al inicio, ¿verdad? Con esto, miren. Pero acuérdense que Block Mayúscula aquí es Shift, ¿verdad? Vean, Shift. Es Control, Shift y la flecha, miren. Control, Shift y la flecha hacia abajo. Control, Shift hacia arriba. Control, Shift hacia la derecha. Y hacemos un, nos podemos mover de forma más rápida, ¿sí? ¿Sí? ¿Verdad que es bien interesante este tema? Es muy, no es un tema de que, digamos, de mucha práctica. Bueno, sí, de mucha práctica sí. Sino que me refiero a que no hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? Para movilizarnos a través del entorno de Excel. ¿Verdad? Pero sabiendo los trucos, pues, obviamente nosotros podemos aprender mucho más rápido. Muy bien. Ahora vamos a ver. Para desplazarnos una fila hacia arriba o hacia abajo, solamente necesitamos las flechas cursoras hacia arriba o hacia abajo. Si nos queremos mover de una columna a la izquierda o a la derecha, nos movemos con las flechas izquierdas y derechas, ¿miren? Vean, esto ya lo saben ustedes, ¿vean? Hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿miren? Con las cursoras, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Esto lo podemos hacer fácilmente con las cursoras. Para desplazarnos por una hoja de cálculo con mayor velocidad de desplazamiento, dice, mientras se desplaza, mantenga presionado el mouse en el extremo más lejano de la pantalla durante más de 10 segundos para aumentar la velocidad de desplazamiento. Vamos a ver si se puede entender. Mientras se desplaza, mantenga presionado el mouse en el extremo más lejano de la pantalla para, por más de 10 segundos, para aumentar la velocidad de desplazamiento. Miren, esa no la había probado. Vamos a probarla. Voy a mantener... Vamos. Sería... Bueno, aquí sería... Como dice, ¿ves? Oh, 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 creo que ya se le... Miren, si usted le da clic y se empieza a mover, ¿ven? 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 No la había entendido bien. Vean, me estoy moviendo más rápido, ¿ven? ¿Sí? Suelto. Y vean dónde estoy. Estoy re lejos, ¿verdad? ¿Ven? ¿Sí? Entonces, pero es manteniendo el botón del mouse presionado, el izquierdo, y me empiezo a mover en una dirección, ¿ven? Miren lo que sucede con las letras. Van caminando mucho más rápido, ¿ven? ¿Sí? ¿Ya lo intentaron ustedes? ¿Mariel? Claro, claro. Ok. Sí, sí. Dice, una ventana hacia abajo o hacia arriba. Dice, haga clic encima o debajo de la barra. Creo que es de columna, creo, si no me equivoco. Entonces, a ver, una ventana hacia arriba o hacia abajo. Haga clic encima o debajo de la barra. En la barra de... Ah, este se refiere a esta cosa, a esto, ¿ven? ¿Sí? Lo podemos mantener presionado y nos movemos, ¿ven? ¿Ven? No había visto bien el icono, ¿ven? Y tiene su propia velocidad también, algo ahí. Lo mismo con la otra, ¿verdad? Y una gran distancia, bueno, esa ya la vimos también, no sé por qué estaba repetido. Muy bien. Una... Un par de notas antes de que entramos con la práctica. Al usar la barra de desplazamiento, obviamente, para desplazarnos por una hoja de cálculo, Excel muestra una información en pantalla para identificar números de celdas o letras de columna. Dice, o números que especifique el estilo de una referencia R1C1 para el libro, para que sepa dónde se encuentra en la hoja. Veamos. Si me pongo, vean acá, vean este cuadrito, aquí donde dice D6, ¿sí? Miren. Me está dando información de cuántas filas y cuántas columnas. ¿Cuántas filas dice que tengo seleccionada ahorita? 17. 17. Correcto. ¿Y columnas? 8. Correcto. Miren. Sí, esta información la podemos ver con nosotros, por ejemplo, si seleccionamos todo esto, Excel me dice que tengo 15 columnas y 29 filas. Miren. Si suelto, ya no aparece la información. ¿Ven? Sí. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. El tamaño de una barra de desplazamiento indica la cantidad proporcional del área usada en la hoja de cálculo que está visible en la ventana. La posición de la barra de desplazamiento indica la ubicación relativa del área visible dentro de la hoja de cálculo. Es decir, aquí dice que aunque se supone que está casi llena, ¿verdad? Porque estamos al inicio de la hoja, del lado derecho. Pero si le damos para acá, vean que la barrita se va cambiando de tamaño conforme nos vamos alejando del inicio del área de trabajo. Lo mismo sucede con la barra de desplazamiento. Miren que está chiquita, ¿ve? Pero cuando bajamos demasiado, la barra de desplazamiento también está cambiando su tamaño. ¿Miren? ¿Sí? Son algunos datos curiosos que obviamente salen dentro de Excel. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a abrir nuestro libro de Excel, ¿verdad? Con los ejercicios de ayer y de hoy y del viernes, perdón. Y vamos a hacer esta tablita, miren. ¿Sí? No se preocupen porque esta tablita ustedes ya tienen avanzado algo. Véanla bien, por favor. Porque es parecida a esta, miren. ¿Sí? Solamente que ahora ya tiene su encabezado, el nombre de la empresa, sistema de inversiones Global Solutions, la fecha de corte y la fecha de pago, miren. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con esto. Solamente lo que me hacía falta eran los códigos. Por favor, lo que pueden hacer ahorita es copiarse esta tabla, ¿verdad? Porque la gran mayoría de lo que está en la otra tabla está tomada de aquí. ¿Cuál es la única diferencia? Que está esto, miren. Venta mes, comisión y pago de comisión. ¿Ven? Después de total de descuento, está ahora extra. Pero aquí, después de total de descuento, están estas tres columnas, miren. Así que, les mando ahorita la captura para que lo hagan. Solamente permita, me voy a poner los códigos para mandárselas completo. ¿Sí? Entonces, como es sistema de inversiones, le vamos a poner que estamos en el edificio, edificio cero uno, y un ciento uno. Edificio cero uno, no. Edificio cero uno, y un dos. Veamos. Y ahora les ponemos acá, vamos a hacer un autorrelleno, ¿vien? Lista. Vale, les mando la captura. Para que lo empecemos a hacer. Hagámoslo, por favor. Me confirman ahí si se ve completa. Por favor. Por favor. María Romero. Elena Cortés. Carolina Falma. Buenas Carlos. Cristian Martínez. Valeria Lizondo. Si ustedes se fijan, son los mismos nombres, ¿verdad? Solo que llevan apellido, ¿miren? Sí, así que no, no. Lo único que van a hacer es copiar la primera parte, agregan estas tres, y agregan la segunda parte de los, de la tabla anterior, ¿ok? Mariel, ¿cómo vamos? Bien, ahorita estoy trabajando en eso. Ok, los espero. Gracias. 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 Se ve todo, ¿verdad? ¿Se ve bien todo? Sí. Ok. Ahorita le voy a reducir el tamaño para que se logre ver todo. Y para aumentarle un poquito el zoom para que ustedes lo puedan ver mejor. Se ve mejor así, ¿verdad? Gracias. 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 terminando, me pone un ok ahí en el chat, ¿verdad? Sí, Walter, ya lo vamos a revisar porque vamos a revisar el ejercicio 2. Oye. Ahí estamos. Y aquí lo vamos a volver a hacer, así que vamos a retroalimentar nuevamente. 30 meses. José Alfredo, ¿cómo vamos? Ya lo terminé. Ok, excelente. Como les digo, ¿verdad? Los códigos son los correlativos, los vendedores, pues, eran los mismos de ayer, solamente que ayer eran, solo tenía el nombre, ¿verdad? Aquí les agregamos apellido para que se mire la planilla ya bien, bien bonita, ¿verdad? De sueldo a total de descuentos es lo mismo, luego agregaba venta, comisión y perdón, y pago de comisión y las últimas seis columnas ya también ya estaban por ahí, ¿verdad? Así que solo era de copiar, pegar y agregar lo que hacía falta. Muy bien. Iris. Ahí vamos. Juan Ernesto. Y vamos a trabajar solo con diez personas o con veinte, porque ayer habéis quedado la tarea de seguir la tabla, ¿verdad? Ahorita, ahorita esta va a ser de diez por, porque como la verdad que al final solamente en el ejercicio anterior solamente tenían que agregar los los nombres y arrastrar las fórmulas, eso era todo ahí, ¿verdad? Pero, este, aquí le hemos agregado, le hemos agregado el elemento de venta a mes por comisión, ¿sí? Estamos. Entonces, ya eso ya le agrega otro elemento a nuestra, a nuestro tabla, entonces, clase diferente de la de ayer, ¿ok? Muy bien. Jamie, ¿cómo vamos? Yo voy avanzando. Ok, excelente, excelente. Ok, Mariel, excelente, ahí estamos. José Alfredo y Mariel, ya terminaron. Vamos a esperar a los demás. Ok, Mariel, excelente. Esta semana vamos a trabajar ustedes haciéndolos las tablitas de datos o los rangos de datos conmigo, ¿ok? La próxima semana cambio de metodología con los ejercicios, así es que no se preocupen, ¿ok? Es para que no, no nos aburramos ahí cuando estemos trabajando con los ejercicios. Ya terminé. Excelente, Jamie, gracias. ¿Quién más ya terminó? Solo el código me falta, ya de lo más ya estuvo. Ok, excelente. Como era de copiar y pegar, ¿verdad? No era... Si hubieran sido ya grandes códigos o grandes nombres, pues ahí sí, ¿verdad? Ya nos complica un poco más. Carolina, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Vanessa? Hola. Dígame, ¿cómo va con el ejercicio? Súper bien, ahorita ya estoy terminando de completar las casillas. Solo como era de copiar y pegar el ejercicio que hicimos ayer, ¿verdad? Y agregar esas tres columnas. Y agregar esas tres columnas, nada más. Muy bien, en lo que ustedes terminan, les explico algo, ¿por qué los colores? ¿Verdad? Porque vamos, tengo que explicar los colores. Las filas, perdón, las columnas en celeste son las que vamos a crear fórmulas, ¿sí? Mientras que las verdes, usted tiene que poner información en esa celda, ¿estamos? O sea, por decirlo así, yo recomendaría hacer un formato así, sin nombres, sin códigos, pero que tenga ya sus fórmulas en el lugar que debe tener las fórmulas, ¿sí? Ok, Leili, excelente. ¿Sí? Entonces, vamos, para que vean que sin datos se puede trabajar, quiero comenzar haciendo esto. Miren, vamos a seleccionar esto hasta comisión y le vamos a poner formato contabilidad, ¿sí? Luego, comisión, hasta comisión les dije que era formato, perdón, pago de comisión es formato contabilidad. Luego, pago de horas extra y pago de días festivos, bono y total de incentivo y sueldo neto deben de ser también contabilidad. Miren, ¿quiénes son los únicos que quedan como número? Horas extra, días festivos, nada más, miren. Aquí le vamos a poner que son de tipo número, miren. Sí, el bono de qué quedó, dijo, de contabilidad y el sueldo también. Miren, ¿se fijaron? Entonces, desde sueldo hasta pago de comisión, pago de horas extra, pago de días festivos, bono total de incentivo y sueldo neta, todos ellos son de qué tipo? ¿Sí? Alguien dijo ahí, pero se quedó, se contó. Contabilidad. Correcto, miren. Y solamente horas extra y días festivos, lo vamos a dejar en número, miren. ¿Sí? ¿Se comprende lo que hemos tenido ahí? ¿Sí? Muy bien. Permíteme, me voy a meter un, me están pidiendo un. Vamos aquí. Sí. Me están pidiendo, ok. Ahora bien, vamos a trabajar las fórmulas sin datos ahorita, sin datos. O sea, las columnas en verde no tienen datos ahorita. Solo vamos a trabajar las muy fórmulas, ¿ven? Aquí, el is, ¿se recuerdan cómo lo sacábamos? ¿Quién me dice cómo se sacaba? ¿Cómo se saca el is? El sueldo por? Por el 3%. Correcto. Entonces, miren, igual, regreso a las tres, aunque esté vacía, por el 3%. Hacemos lo mismo con el AFP, pero el AFP es el 7.25. Exacto, miren. Y vean lo que está pasando ahí. Esto por el 7.25% y este por el sueldo por el 8%. Miren, ¿qué va a hacer usted? Miren, va a seleccionar las tres y le va a dar hacia abajo, miren. ¿Ven? Y la fórmula se copió para todas las celdas, miren. ¿Sí? Anticipo. Anticipo, no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque yo no, no se calcula un anticipo. Pero el total de descuentos, sí. ¿Cómo se calcula el total de descuentos? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Sumar o restar? Sumar. Sumar. ¿A quién, Walter? Veamos. ¿A quién le voy a sumar? El descuento del seguro, del AFP y del fondo. ¿Quiere? Correcto. O sea, son cuatro celdas que voy a sumar. Mira. Y le doy enter, miren. ¿Y qué hago con esto? Arrastro, miren. ¿Sí? Y ya tengo lista toda la parte de los descuentos. ¿Sí? Ah, se me había olvidado decirles algo y cometí un error. Este de comisión no es en formato de contabilidad. Es en formato porcentaje. Disculpen. Cámbienlo, por favor. ¿Sí? Ahora, el pago de comisión. ¿Cómo pagamos una comisión de una venta? Es suma, es una operación de suma, de resta, de modificación o de división. A ver. Si usted vende... No, todavía suma, ¿verdad? No, todavía no. Si usted vende dos mil dólares y le van a dar el diez por ciento, ¿qué debemos de hacer con esos dos mil dólares? ¿Para obtener el diez por ciento? Multiplicar. Multiplicar. Correcto. Entonces, aquí tengo la venta del mes y la comisión en porcentaje. Entonces, una multiplicación, miren, igual, venta del mes por la comisión, miren. Y le damos enter, miren. ¿Y qué hacemos con esto? Les decía. Arrastramos, miren. ¿Sí? Veamos si funciona esta fórmula. Solo por probar. Dos mil dólares al diez por ciento. Ah, miren. Sí funciona. ¿Vean? ¿Ok? Excelente. Ahí está. Pago de horas extras. Aquí fue donde algunos se me quedaron ayer. Lo vamos a hacer ahorita aquí y luego lo hacemos al final en el que nos quedó de ayer. El sueldo lo tenemos que dividir entre treinta. Bueno, aquí vamos a decir algo. Días del mes. ¿Verdad? Horas diarias. ¿Sí? Vamos a hacer esto para que ustedes vean. Para el mes de... La fecha de corte va a ser el catorce de este mes. Del catorce del mes pasado al catorce de este mes, estaríamos hablando de cuántos días. De treinta o treinta y uno. ¿Se vean? ¿Alguna idea? Del catorce. Tres, seis, siete. Catorce, treinta y seis y dieciocho. Nueve, 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 treinta, treinta y uno. Estamos hablando de treinta y un días. ¿Miren? ¿Ok? Entonces esta planilla se paga a treinta y un días por ocho horas. ¿Miren? Esto no lo hicimos ayer, pero yo puse treinta días en formato general. Ahora, como aquí ya tengo el día, los días y las horas que se trabajan, entonces hoy sí puedo sacar las horas extras. ¿Cómo encuentro las horas extras? Miren, sencillo. Vamos a abrir dos paréntesis, ¿sí? Y vamos a decir, el sueldo lo vamos a dividir entre treinta y un días para obtener el pago por día. Y indistintamente sea el sueldo porque no hay sueldo ahí ahorita. Pero además de eso, ese total de por día lo tenemos que dividir entre ocho, ¿por qué? Para encontrar el valor por hora. Correcto. Miren, entonces ponemos entre ocho, miren, y cerramos el paréntesis, los dos paréntesis. Miren, el primer paréntesis aquí me hace la división primero y luego el siguiente paréntesis lo que salió de la división entre ocho, miren. Y obtengo el valor de la hora. Ahora, pero como estoy pagando, quiero pagar las horas extras. Tengo que multiplicar lo que dio por hora por el número de horas extras que elaboró mi empleado, miren. ¿Sí? ¿Se comprende esta parte? Y además de eso, lo voy a multiplicar por dos. Profe, y usted se inventó ese dos, ¿verdad? No, no me lo he inventado yo. ¿Por qué la multiplico por dos, señores? Porque la hora extra vale el doble. Correcto. Entonces, miren, le doy enter y ya tengo la, lo que voy a pagar por hora extra y arrastro, miren. Miren qué bonito. Es que Excel es tan bonito que usted, miren. Y voy a hacer lo siguiente, voy a copiar la fórmula, miren, y me la voy a traer para días festivos, miren. ¿Y qué es lo único que voy a hacer aquí? Borrarle este entre ocho, miren. ¿Sí? Le voy a borrar entre ocho y un par de paréntesis, miren. Y le digo, el número del sueldo entre el número de días me da el pago por día. Luego, lo voy a multiplicar, miren, por N8. ¿Y quién es N8? ¿Quién me dice quién es N8? En mi tabla, ¿Quién es N8? Los días festivos. Correcto, miren. Y ahora lo voy a multiplicar por 2.5. ¿Por qué por 2.5? Este profesor está con un montón de cosas debajo de la manga, ¿ah? ¿Por qué lo multiplico por 2.5? ¿Mariel? No, no recuerdo. A ver quién se recuerda. Ayer lo dije. Día festivo paga 2.5. Paga el doble, más del 50%. Eso, ajá. ¿Sí? Por eso le pongo 2.5. Eso mismo, 2.5, yo lo pude haber puesto así, miren. Y me va a dar lo mismo, ¿Ve? ¿Sí? Pero en lugar de eso, yo me ahorro esta escritura y le pongo .5. ¿Sí? Porque el 50% ¿qué es? 0.5. ¿O no? ¿Vaya? Entonces, ahora le doy Enter, miren, y arrastro. Miren qué bonito. Sí, qué tal. Ay, Dios mío. Vamos con el total de incentivos. ¿Aquí qué es? ¿Una suma o una resta? Suma, ¿Verdad? ¿A quién vamos a sumar aquí? Ayúdenme. Sería la suma de la comisión. Muy bien, la comisión más. Ah, el pago de horas extra. Más. Ah, el pago de días festivos. Ah, pero falta el bono. Sí, el bono. El bono, usted lo va a escribir. Ay, puso un signo de más. Un signo de más. De más. ¿Sí? Y vea, se suma el pago de la comisión, el pago de los días extra, el pago de los días extra, perdón, de las horas extra, el pago de los días festivos y el bono en una sola celda. Miren. Y le damos enter. Y luego, ¿Qué hacemos? Arrastra. Arrastra. ¿Sí? Y el sueldo neto. Ay, lo que tanto muchos anhelamos, ¿Verdad? Que se nos pague. Si fuera eso, ¿Verdad? Nosotros seríamos brincos aquí. El sueldo neto, ¿Qué va a hacer? Vamos al sueldo. Le vamos a restar a quién primero. En orden, de derecha, de izquierda a derecha. ¿Qué le vamos a restar? Los descuentos. El total de los descuentos. Y le vamos a sumar. El total de los incentivos. Correcto. Y esa sería la fórmula. Miren. Si la han hecho así como la tengo yo, empezando en las filas siete con código vendedor y todo esto, y lo tienen así, esa va a ser tu fórmula. Miren, Oscar, ¿Estamos bien? Le damos Enter y arrastramos. Miren. Ya tengo hecha la planilla de pagos. Ahora, ¿Qué haría falta? Nada más. Alimentar con los datos que nosotros debemos de colocarle. Vamos a hacer, si gustan, lo van haciendo conmigo. Los primeros tres ganan seiscientos dólares. Qué bonito. Cómo ganan, ¿Verdad? Y miren todas las casillas, cómo van a ir cambiando. Miren. Aquí le voy a aumentar tamaño. Para que se logren ver bien. Las primeras empleados ganan seiscientos mil. La cuarta persona gana quinientos cincuenta. La quinta persona gana trescientos ochenta y nueve punto setenta y ocho. Y Juanás, él gana doscientos noventa y ocho punto sesenta y siete. Eres que Martínez, gana trescientos. Valeria, Elis, Elisondo y Eliseo ganan cuatro cincuenta cada uno. Y Carlos Hernández, gana cuatrocientos dólares. Miren. De los seiscientos a Luisa Carrillo, en este momento, le van a dar cuatrocientos noventa y cincuenta. Pero todavía tenemos que alimentar los anticipos. ¿Sí? De estas diez personas, tres pidieron anticipo. La primera no pidió. La segunda tampoco. El tercero pidió setenta y cinco. El cuarto no pidió. El quinto tampoco. El sexto tampoco. El séptimo tampoco. Ni el octavo. Y los últimos dos pidieron cien dólares de anticipo. ¿Sí? Y ya se va modificando esto de acá. Miren. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? En este momento voy a poner estos valores. Por favor, este... Ustedes los colocan ahí. Estos son los valores de venta de cada empleado. ¿Miren? ¿Sí? Y les vamos a dar de comisión el ocho punto cinco por ciento a cada uno de ellos. Ocho punto cinco. ¿Ven? ¿Sí? Y ya tenemos la comisión, miren. Ya le volvió a subir aquí, ¿ven? ¿Sí? Con la comisión le volvió a subir. Ahora, por último, todos trabajaron cuatro horas, perdón, no todos, cuatro de los empleados trabajaron cuatro horas extra. Los primeros cuatro, miren. Los otros trabajaron seis horas. Profe, ¿por qué ventas del mes se va poniendo aleatorio? Sí, a mí me cambió, también me perdí. Permítame, permítame, permítame. Le di copiar y ahora le dice nada. Ay, perdón. Perdón, no, no, así dejen, no hay problema. Valores. Así dejen, perdón. Es que le puse una función para no escribirlas yo y que las hiciera aleatoriamente, ¿verdad? Pero no hay problema, así dejen, ¿sí? Los primeros cuatro, seis dólares, seis horas y los últimos, los primeros cuatro, cuatro horas y los últimos seis horas. Y todos trabajaron un día festivo en el mes, ¿miren? ¿Por qué se ven alquilado? Sí. ¿Sí? Esto tiene que ser totalmente entero, miren, les vamos a quitar. Los decimales, ¿ven? Para que queden así y los vamos a centrar. Y el bono, todos les dieron una tarjeta Giscard de 50 dólares para que fueran al Super Selectus. Bueno, dije un supermercado en específico, pero ni modo. Así que así les tiene que quedar. Los valores, al final a ustedes les van a quedar más o menos como los que yo tengo o no. No se preocupen, ¿sí? Yo voy a revisar el día sábado, cómo les queda a ustedes. No se preocupen. ¿Preguntas? ¿Con alguna fórmula? Solo la última total de incentivo, creo que el sueldo neto no la, no me salió por el objetivo. Ahí está, ¿verdad? La suma, ¿verdad? Es suma de pago de comisión, pago de días de horas extra, pago de días festivos y el bono, es una suma. Ok. Y el sueldo neto es una híbrida entre una resta y una suma. Ajá, subiendo. Al sueldo le restamos el total de descuentos y le sumamos el incentivo. Ok. Y ahí estaríamos. Les voy a mandar la captura, ¿verdad? Para que, de cómo nos quedó al final. Ahí solamente le harían falta los pies de página, ¿verdad? Para complementar la tabla. Muy bien, ¿qué les ha parecido esta práctica que hicimos ahora? Ya con un poquitito más de fórmula, ¿verdad? Ya vimos las comisiones, ¿verdad? Y cuando veamos por ahí algunas funciones, pues vamos a ver algunas cositas extra de ese tema. Ok. ¿Mariel, lo logró terminar? No, todavía no lo lograba terminar. Vaya, solamente para ver lo de acá, los del ejercicio 2, el pago de días festivos era así, miren. ¿Quién me lo estaba pidiendo? Apuntemos, Walter. Ese era, a ver, ¿qué se quedó, verdad? Sí, ahí me quedé. Ya no lo pude anotar porque nos desconectamos y no sé qué pasó, varias cosas. Ok. En el video se ve también. Ajá, correcto. Eso les iba a mencionar que tienen acceso al video. Solamente se iba a la última parte del video y la podía ver. No hay problema. ¿Me avisa, Walter? Ok. Muy bien, entonces les voy a tomar la captura de pantalla, ¿verdad? Para la asistencia. Y en un momento les mando la asistencia digital. Sonrían, por favor, digan whisky. No, digan Coca-Cola mejor. Uno, dos y tres. Muy bien. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Una consulta, una consulta, por WhatsApp nos dijeron algo sobre laboratorios en una plataforma. Correcto. Se me había olvidado esto y dije que se los iba a mencionar. Sí, se miente que ustedes están en la plataforma. Ustedes ya ingresaron a esa plataforma. Es esta, miren. Es online.incorporativo.net Tienen que ingresar a su loan o aula virtual. Y aquí están los temas de esta semana que hemos estado viendo, miren. Aquí dice conceptos básicos. Le dan un clic y va a aparecer una línea de tiempo en la parte superior. Con unos íconos. El primer libro es el primer tema, miren. Aquí está, el que vimos. Este de acá es el que vimos ayer, miren. Y este es el que vimos hoy, miren. Y aquí hay teoría que ustedes deben de revisar antes de entrar a la clase, miren. Pero están estos libritos. Miren, aquí está el primer librito. Hay un segundo libro y un tercer, no libro, perdón, lápiz. Con las tres clases que acabamos de ver, ya pueden contestar este primer laboratorio. Vean, son seis preguntitas. El primero, el segundo son cuatro y el tercero son cuatro también. Sí, entonces ya pueden contestar el primer laboratorio. Hay que contestarlo porque al final de la semana tiene que estar contestados todos los laboratorios con al menos el ochenta por cien. ¿Ok? Mariel, no sé si. Sí, lo que no me recuerdo es si ya nos hicieron usuario o es libre la entrada a esta plataforma. No, no es libre. A su cuenta de correo les tienen que haber mandado. Ah, ok. No, no, no me acuerdo. El usuario y la contraseña. La contraseña y un video para que ustedes se incorporen a él. ¿Quiénes ya entraron en esta plataforma? Nadie. Yo ya. No, yo no. Yo sí. Yo no tan dice que sí. Walter. Yo sí. No. Vale, hagámoslo hoy. Intenten hacerlo hoy y si hay algún problema con el ingreso, en el grupo de WhatsApp le escriben ahí al encargado. ¿Verdad? El encargado está ahí. Le voy a decir. El encargado de ustedes es Natalia Reyes. Ahí aparece ahorita en la que le mandó el mensaje a la 1PM, cabalito. Entonces, véanlo por favor ahí y ahí le ponen arroba y el nombre de ella y le va a contestar y le va a ayudar ahí con cualquier problema de ingreso a la plataforma. Pero tienen que ingresar porque ahí está. Miren, aquí están los videos. Por ejemplo, el de la primera clase ya está aquí. Miren, el de ayer ya está aquí. O sea, yo se los mando al WhatsApp también, pero están en la plataforma. Miren. Y aquí van a ver unos foros de trabajo que los vamos a estar trabajando, ¿verdad? En algunas clases. Por eso en cada uno hay un foro. Miren. Este foro. Aquí está otro. Y así. Entonces, va a haber un momento en donde yo les voy a decir. Vaya, ahí trabajan el foro. Vayan a trabajar ahí. Y ahí ustedes tienen el tiempo desde que les digo hasta la siguiente clase para trabajar. Hoy, ahí les pido disculpas por el tiempo tomado, pero yo pensé que ya sabían ustedes del ingreso a esta plataforma, ¿verdad? Así es que, sin más, nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos el día de mañana a esta misma hora. Así que pasen feliz tarde y bendiciones para todos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.